Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos allá en casita, que el Señor me les bendiga montones. El día de hoy les traje esta idea en esta cubetita que yo la utilicé para poner paños, pero igualmente ustedes la pueden utilizar para lo que les convenga. Y pueden decorar un rinconcito en su baño, en el cuarto, en fin, a donde ustedes gusten. Vamos a trabajar un paso a paso, vamos a ir despacio para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Voy a iniciar trabajando con la parte del follaje, la parte de las hojas. Antes que esto yo hice, me adelanté un poquitito, hice un pequeño esponjeado en la parte de aquí de mi hoja de trabajo, pero es cuestión de gusto, ustedes igualmente pueden trabajarlo directamente en su proyecto. Voy a trabajar con un verde profundo, un verde oscuro y un color amarillo para empezar a formar nuestras hojas. Recuerden siempre, carga generosa, la primera siempre es muy importante para que el pincel no se nos vaya a quedar de camino por falta de pintura. Bien, voy a iniciar una hoja central dejando mi color verde hacia afuera, pinceladas que ya hemos visto en segmentos anteriores. Termino en punta, no le voy a dar vuelta al pincel, lo voy a dejar así, con el verde para adentro. Hago zig zag y termino en punta, aprovecho para hacerle la nervadura. Voy a cargar de nuevo, cargo y descargo. Voy a hacer otra hoja en esta parte de acá, movimiento de zig zag, muy suave, recuerden despacio. Y termino en punta, dejo el verde para adentro, amarillo para afuera. Vean ustedes la sensación tan bonita que le da trabajar las hojas con los colores invertidos. Y trabajo nuevamente una aquí en este sector para continuar con el resto del proyecto. Esto es para a la hora que voy a trabajar la rosa, ella nos quede encima de las hojas. Zig zag, zig zag, zig zag y termino en punta, aprovecho para hacer las nervaduras. Vean ustedes, por ejemplo, en la parte superior del balde tenemos una especie de enredadera que como estoy trabajando con tonos verdes, entonces voy a aprovechar para dejarla montada de una vez y luego vamos a cambiar de tonalidades. Con el mismo pincel que estaba utilizando, un número 12 o 14, voy a poner color verde y color amarillo, igual a como veníamos trabajando, y voy a efectuar unos movimientos que se vienen entrelazando para dar la sensación de una enredadera. ¿Verdad? Salgo por este otro lado de aquí. Bajo el asunto es darle movimiento, que no nos quede nada estático, que no se vea como que está solamente puesto. Una vez que tenemos esta parte de la enredadera, pues yo lo puedo ir rellenando con hojitas de las pequeñas, podemos meter una hoja grande también. Voy a trabajarla aquí, presiono, termino en punta, vuelvo a cargar de verde y amarillo. Primero, siempre la descarga es muy, muy importante para que el proyecto nos quede lo mejor posible. Termino en punta, voy a trabajar una hojita más aquí, termino en punta y termino en punta. Amigas, este proyecto lo vamos a trabajar en dos segmentos porque tiene varios elementos, entonces como la idea es que ustedes no se pierdan ni un solo detalle, vamos a irlo trabajando despacio. Hojitas de las pequeñas, otra más por acá y de una vez voy a aprovechar para sacar hojitas en este otro lado. Aquí pongo apoyo y levanto. Aquí también voy a sacar otras cuantas. Pongo apoyo, levanto, pongo apoyo, levanto, pongo apoyo y levanto. Ahora bien, voy a cambiar de pincel y vamos a utilizar un pincel de la misma numeración 12 o 14. Ahora sí, para empezar a trabajar con el trazo de las rosas. Yo elegí un tono vino y un tono mandarina para, tonos bastante vivos, para que den bastante realce al proyecto. Entonces, cargamos en vino, cargamos en mandarina, descargamos y volvemos a hacer la misma operación. Y ahora, con unas pinceladas en onda, muy suaves pongo, presiono, levanto un poquito, vuelvo a bajar. Ahí tenemos nuestro primer pétalo. El segundo viene a la par, pongo, presiono, subo, vuelvo a bajar. Así voy a formar de cinco a seis pétalos para tener la primera vueltita de nuestra rosa. Amigas, recuerden también que las clases en las sedes se encuentran abiertas. Ustedes pueden comunicarse allá o con muchísimo gusto en el 8386-2956 y le vamos a dar muchísima más información. Es importante, cada vez que estamos trazando un pétalo, que carguemos de pintura. Cargamos y descargamos. Vamos a seguir con otro pétalo más aquí. Pongo, presiono, subo, bajo y cierro. Y aquí. Una vez que tenemos esta primera vuelta de pétalos, vamos a elaborar una segunda vuelta. Entonces, es exactamente lo mismo. Cargamos con los mismos tonos y presten atención a esto. En medio del pétalo número 1 y número 2 vamos a formar el primer pétalo de la segunda vuelta. Pongo, apoyo, movimiento de onda y vuelvo a bajar. Cargo de nuevo, inmediatamente después hago el otro, pongo apoyo, levanto y vuelvo a bajar. Cuando ya se adquiere la práctica, pues ya uno no gira el proyecto, ¿verdad? Pero de momento, por comodidad, lo estamos girando. Pongo, apoyo y vuelvo a salir. Y así nos vamos a ir en todo alrededor de la primera capita de pétalos. Amigas, yo me voy a quedar por acá terminando el proyecto, bueno, continuando con el proyecto, pero ustedes sigan más con Mujeres del 2000. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora si Dios lo permite. Que Dios les bendiga a montones. ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto...